Me amaste con todas tus fuerzas Me amaste con todo tu amor Pero después me dijiste adiós Y con ese adiós llegó mi dolor Pero después me dijiste adiós Y con ese adiós llegó mi dolor Anduve llorando de rabia Anduve llorando por ti Pero después al fin comprendí Por nada del mundo debía morir Pero después al fin comprendí Por nada del mundo debía morir Y me reí de ti y de mí Te juro que casi me sentí feliz ¡Feliz! ¡Feliz! La vida trajo la esperanza La vida trajo el placer Pero después Pero después que el tiempo pasó Todos tus buenos momentos Todos tus buenos momentos a mí mejoró ¡Feliz! Ya se desata la tormenta Ya se desata la tormenta Ya se desata el vendamar Pero después la calma vendrá Y de tu cariño Y de tu cariño me podré olvidar Pero después la calma vendrá Y de tu cariño me podré olvidar 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 Gracias por ver el video.